En la 6ª calle y 33 avenida Zona 21, Colonia Justo Rufino Barrios, sujetos desconocidos asesinaron a un joven de 21 años cuando retornaba de estudiar. En donde se le prestaron primeros auxilios al señor Jonathan Dennis de León García, de 19 años, quien después de evaluarlo se constató que había fallecido, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes. Esta persona presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego que sujetos desconocidos le ocasionaron en este lugar. En la zona 3 capitalina, madre e hija fueron atacadas por desconocidos quienes les dispararon en repetidas ocasiones. Las fueron trasladadas a la emergencia del hospital Roosevelt, en donde quedaron internadas para su tratamiento médico y estas fueron identificadas como Sonia Patricia Calderón Torres de 42 y su hija Patricia Saray Torres Calderón de 13 años. Por último, en la aldea Alporvenir, municipio de Villacanales, dos menores de 16 y 17 años resultaron con heridas provocadas por arma de fuego. Un ataque armado se registró en la segunda calle y tercera avenida de la aldea Alporvenir, Villacanales, la cual dejó como saldo dos personas heridas. En auxilio acudieron paramédicos de bomberos voluntarios de la 88 compañía, quienes después de brindar los soportes necesarios lo trasladaron a la emergencia del hospital Roosevelt, en donde fueron identificados como Gerson Eduardo Mora Taya Patzán de 16 y Pablo Daniel López Hernández de 17 años de edad.